¡Pegales, pegales, 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 pegales! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! Bueno, que luego empezó el partido de... ¡Pero la U va a tomar grande! La U está Santiago Wander Silvierde Wander está obligando el descenso Y la U, si gana, va a ser más... ...el segundo título, como la torre gana ¡Pero la U! ¡Pau la U! ¡Una fresa de difícil captura! ¡Cuando quiera a Don Franco! ¡Pau la U, le voy! ¡Pau la U! ...y acaban jugando... ...azules y verdes... ...universitarios y caturros en el Nacional Tocando con Gonzalo Jara Lorenzetti que luego comienzan a tomar la marija Colocando desde el Tepo, Soto se va asociando con O'Paso Debulación otra vez para Juan Soto ¿Qué pasó, Don Marcelo? Quedó complicado en esa última jugada Música GOOOOOOOL Vamos la U Weón Bien Yerco, bien Yerco Weón Bien Yerco GOOOOOOOL GOOOOOOOL De la U Ocho minutos desde el primer tiempo Leiva Yerco Leiva El chico que estaba sustituyendo Iván Rosa Que debut Que restreno de Yerco Leiva Este gol Un gol importantísimo Que importa que no sea de gran factura estética, porque este gol le permite a la U quedar momentáneamente de líder, Jerko Leiva para el 1 a 0 y el jubilo estrepitoso de 25.000 azules gana la U por la cuenta mínima ahí está la habilitación, la subida que también pedíamos por este sector de llanes la habilitación es clara por parte de Gustavo Lorenzelli y ahí no resuelve bien un centro que trata de tener mayor precisión por parte de Leiva, un defensor de Wanderers que ahora voy a identificar no puede despejar y lo habilita y ahí define muy bien Nelly Veloso que intenta cerrarse claro, iba al poste izquierdo ahí se puede apreciar que es un centro y no logra despejar la defensa de Santiago Wanderers me parece que es Federico Pérez o Kevin Valenzuela el 14 más que el 4 y ahí está Jerko Leiva en la apertura de la cuenta, 8 minutos con segundos la U, está ganando viendo Pérez tocando con Kevin Valenzuela quería apoderarse de la pelota Lorenzetti la punta de tensión le queda a Benegas puede traer a Benegas sacó el zurdazo la pelota quedan Mario López y es lanzamiento de esquina es córner en favor de la U el segundo y otra vez prepara la ejecución prepara el centro desde la izquierda Gustavo Rubén Lorenzetti ahí está el duende tras Andino rojos bien abiertos mirada atenta compromiso ofensivo de Vilches y en el centro de Lorenzetti arriba cabezazo a las manos de Veloso el frentazo de Rodríguez a las manos de Neri Veloso en fin hay movimientos de todo tipo para esto para profundizar buen pase de Jara para vos señor al frente la oposición la marcación es de Juan Soto espera colaboración tanto señor el que va llegando es el hombre que lo asistió González Jara que ahora verticaliza la pantalla de Lorenzetti Moseñor y al centro ¡Uy! se le vuelve a dar una derrota de uno en el techo casi sorprende Neri Veloso comienzan a batirse las palmas de los hinchas azules juega bien la U y gana por 1 a 0 no puede sostenerlo Santiago Banders inclusive el retroceso claro él no le quiere quitar la vista al balón por eso que se ve una jugada mucho más complicada con estos generadores de fútbol y muy huerfa arriba muy huérfano está también Parragués en ofensiva ahora se aparecen ahora se aparece no lo cambié we Rodini ¿qué por qué? si te des el bófalo Parragués la respuesta ¡Hola! ¡Joni! era un empate y estúmulo Johnny Herrera Valenzuela y el zurdazo abajo eminente sensacional Johnny Herrera para evitar pato el 1 a 1 Esto es lo que uno le exige a Wander, alcanza a tocar a Johnny Herrera. Se asegura, él no sabía si a lo mejor empezaba, no botaba en el posto y se iba afuera. Notable, notable Johnny Herrera y notable también la primera llegada con claridad profunda de Wander. Hombre de exquisita técnica, Jojo con este lanzamiento de esquina, viene al centro, no ha cerrado, muy señal, está el músico y explotas el pedro detrás del arco de Johnny Herrera. El suelo otra vez en el servicio de la ejecución. Este es delicioso. Viene a buscar el ex Santiago Wander, ahí está Chulz. Profundizando con Matías Rodríguez, atención, Matías Rodríguez quiere probar. ¡Seguro el remate! ¡Venegas viene al centro! ¡Uy, se lo había perdido! Había banderolas levantadas por parte de Sergio Lagos cuando en la boca a Marco ya quería conectar a Felipe Mora. Todo, absolutamente todo pato, invalidado por posición de adelanto. Acá viene el remate y ahí está la posición adelantada, Leandro Navarro. Vení a más. Y el cuadro de Espinel tiene ahora además la opción del empate a través de este tiro libre. El servicio es de Teranz. Buen centro, buscando puntos penales. Se le suelta la pelota a Johnny Herrera. Sacando desde el fondo Jean Bocellur. Ahí está Bocellur, ahí está arriba. Metiendo el balonazo para Felipe Mora. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Morazo, weón! ¡Vámonos, weón! ¡Vámonos, weón! ¡Morazo, mora, weón! ¡Morazo, mora, weón! ¡Qué pared, weón! ¡Morazo, weón! Va a salir esta cosa, salida de Universidad de Chile tras el lanzamiento libre. Jean Bocellur y una habilitación perfecta en 30 metros. Pero lo que hiciste Felipe fue sencillamente descomunal. Control orientado con el pecho y una definición sutil. 2 a 0, gana la U. De la mano del goleador, de la mano del super goleador del torreo, Felipe Mora Pato. No, bueno, el pase es preciso por parte de Jean Bocellur. Una línea defensiva que se encontraba dispuesta a la función defensiva. Pero esto lo arregna todo. Esto lo hace muy bueno. Miren, cómo controla y se perfila muy bien para la derecha en un golazo, ¿ah? Un golazo de Felipe Mora. ¡Quítalo, weón! ¡Esto es ahí, weón! ¡No, se la despedió bien! ¡Me gane acá! Un gran jornada a la que sale Nery Veloso. ¡Bien, weón! ¡Bien, weón, weón! Demoró Rodríguez, lo que permitió la recuperación en el fondo de Parra. Saliendo cuadra, tocando ahora con Ózcaro Paso. La pio detrás, también la rival en suelo. El pase que coge finalmente con los Maragués. Se agarró Ocara, cayó para Regués. Esplanda, además, a molestación, Marcelo. Así es, para Gonzalo Carnavarilla. La primera del compromiso. El chino pone la ropa. El chino del triple. Será tiro libre para Wander. Cuéntanos quiénes están en capilla para el clácido diversitario. Matías Rodríguez y Leandro Venegas. Fatality. Es difícil determinar si es el jugador que da sobre la... Si no, por el juego ya... ¡Vamos, weón, weón! ¡Vamos, weón! Sí, señor. Ahí está el término. Vente si gana, la U que queda como líder. Algo de chistos clásicos de lo que hay mañana. Colo Corleña y Peñota. Y tenemos un voto. Es más violencia que se diga en el directable. Quiere buscar el directable. Nosotros le abargramos la fiesta a los chichos. No. Estoy vivo ahora. No, estoy vivo. Bajamos el humo. Llegamos con la manzana. Chupí a ese cabrón. Y... Wander... A dormir. Wander... Te está ahí... Te está ahí yendo a la B, po, weón. ¡Vamos!